En ese tiempo no se acuerda que los buses cerraron con unas puertas como de goma y él metió entre las gomas el D.O. Y así no hicimos contacto. O sea, fue el último contacto que tuvimos de D.O. que le tocó a este año y tocó a mí. Nunca más tuve contacto con él. Y ahí se empieza esta búsqueda hasta el día de hoy. Nada me arrepiento de haber hecho lo que hice. Lo hice por ustedes, también jóvenes, para que ustedes puedan vivir más tranquilos y no vivan en una dictadura como la que nos tocó vivir a nosotros. Mientras nosotros no sepamos dónde quedaron sus restos, aunque tengamos justicia, esa justicia a medias que ahora se está dando porque vienen los 50 años. Uno tiene que empatizar con el dolor. Y si no empatiza con la posición política que esa persona pudo haber tenido o tiene la familia, tiene que respetar ese dolor y esa búsqueda. La Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la verdad involucra para los tribunales el conocimiento de la más amplia verdad histórica posible. En medio de ese dolor, estas mujeres mantuvieron la constancia, la fuerza. Y para mí eso fue extraordinario. La Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la misma situación y la fuerza. Gracias.